Desde el mes de febrero se había reportado la desaparición de una joven que vivía en concubinato Con un hombre a quien hace unos minutos se le detuvo Estamos en la colonia Los Soles, en el municipio de Apodaca Ella era buscada por su familia, aquí hay parte de la familia con nosotros Y quiero que escuchen todo lo que han tenido que sufrir Todo lo que han tenido que enfrentarse para poder buscar a su familiar Y que finalmente la investigación de ellos nos trajo hasta aquí, hasta un domicilio Fueron ellos los que hicieron la investigación Ellos la reportaron desaparecida y ellos mismos concluyeron la investigación Aquí donde nos encontramos Pásenle señora, por favor, sé que es un momento difícil Le agradezco de antemano que tenga el valor para pararse aquí con nosotros ¿Usted, su nombre es? Lucía Guadalupe, don Ríguez de la Rosa Lucía Guadalupe, un poquito más hacia adelante ¿Su hija cómo se llamaba? Saray Guadalupe, es el hermano de aquí Saray Guadalupe, ¿desde cuándo? A mí me avisaron el 23 de abril, a mí, no, a mi muchacha Le mandaron un mensaje que la buscáramos urgente ¿Y luego? Entonces, este, de ahí nos avisaron Y, de ahí yo, este, del 23 de abril Nos avisan, a mi muchacha le mandan un mensaje Sí, que, que buscáramos rápido a mi muchacha Y, este ¿Cómo es que ustedes sospechan de este hombre? De su pareja Que siempre la ha maltratado Tengo evidencias El día 5 de diciembre Se la quitamos Me habló una vecina Que las ayudaba mucho Y, este El 5 de diciembre yo vine Y se Me la llevé No sé si pueda decir el nombre de la vecina Claro Usted puede decir todo lo que quiera Bueno La señora Vicky Ajá Gracias Le doy las gracias Porque ella me tenía al tanto La señora Blanca Y todas las vecinas Yo no conozco sus nombres Pero Gracias a ellos Miren Encontré a mi hija ¿Y la fiscalía qué hizo? Yo le estuve mandando Hablando Cada pista que yo tenía Cada pista que me daban los vecinos Y me decían Que tenía que esperar Que había un protocolo Yo quería que te catearan Porque había muchos Muchas cosas Que En esa casa Donde vivía mi hija Que Extrañas Que en realidad Los vecinos Les extrañaban ¿Sí? Entonces ¿Y hoy qué pasó? Hoy Yo Vine Vinimos Mi familia Y yo Pegamos volantes Me ayudó La señora Blanca Estoy bien agradecida Con todos ¿Sí? Este Me fui para mi casa Acabamos de Dar los volantes Me fui para mi casa Estamos en mi casa Y me entra una llamada De la vecina Y me dice Que Ya sabía Se habían enterado Que mi hija La habían traído Acá A la colonia Los Soles Yo vivía en Quinta Colonia Y ahorita Pues son los hechos De que Yo le marqué A la Al Que traía el caso Y no la peló Y me dijo Que tenía que esperar ¿Sí? Entonces Ya Ya Me vine Junto con las vecinas Este Pues Salió cierto La sospecha Que tenía Salió cierto Le hablamos Ustedes tenían todo Tenían toda la La investigación El sospechoso Los domicilios Entonces Le dimos videos A la fiscalía Todo Todo Le pusimos todo En charola de plata Y no hizo nada Me decían Que esperara Y que esperara ¿A qué hora decidieron? Cuando me hablaron ¿Qué era lo que estaba? Yo ya le había hablado Cuando yo le hablé A usted Sí Este Yo ya le había hablado Al ministerial Hay que esperar Hay que esperar No más me dijo así Entonces Yo llego aquí Y el primero que llegó Fue Lo que había hablado Lo que Localizamos Hace unos instantes En el patio De una vivienda Es Un bulto Aparentemente Un costal En su interior Olores fétidos Olores fétidos Y ya Fauna Ya De Forense Y Todo fue Gracias a que Las familias Incluso los vecinos De De La chica Y de este hombre Ellos vivían en concubinato Sí Tienen un Un niño en común Y Sus vecinas se preocuparon Por él Y comenzaron Por ella Y comenzaron a ayudar Estuvieron vigilantes Estuvieron atentas Estuvieron rastreando Estuvieron Fueron las detectives Las vecinas Fueron las detectives Junto con la madre Y Vienen y dan A este lugar Pero Pero no las escuchaba La policía No las escuchaban Los detectives No las escuchaba Nadie Y hoy lo que hicimos Fue acompañarlas Llegar hasta este punto En donde Logramos persuadir A A La propietaria Del domicilio Donde estaba el cuerpo Y Bueno Terminó confesando Lo que Había pasado Y es por eso Que se activan nuevamente Las autoridades Llegan hasta el domicilio Y Debo Reconocer Que En lo particular Hablé con la propietaria Del domicilio Donde fue localizado Los restos Después de Convencerla De que Hiciera lo correcto Decidió ella Darle acceso A la policía Y decidió ella Darle acceso A un familiar De la víctima Solo así Pudieron Darse cuenta Que en el patio Trasero De esta vivienda Se encontraba Este Este recipiente Este costal Y Hay videos Incluso Que Un servidor Tiene en su poder Del momento En que De la casa De donde habitaba Esta pareja Es sacada Una caja Con una Una cobija Una colcha En color azul Y Eso fue lo que nos llamó La atención En este sitio Un punto en donde Se encontró Los restos Señores Ha sido un día difícil Para la familia Desde el día de ayer Traían ya datos duros Para dar con el Paraderos La muchacha Se llama Perdóneme Saray Guadalupe Silva Rodríguez ¿Cuándo cumple años? 21 años 21 años Y había Vivido Una serie De agresiones Con su pareja Todas las agresiones Estaban documentadas Incluso me comentaba Un familiar De ella Que el tipo Eh Intentaba Quitarle A su bebé Pelear la custodia Pero le había Machacado Con unas pinzas Su dedos Para hacerle daño Y obligarla A torturarla Para obligarla Que le firmara La custodia De su hijo Hoy estamos aquí En la colonia Los Soles En el municipio De Apodaca Lugar en donde Fue localizado Este domicilio Lugar en donde Logramos Tener Esta conversación Con el propietario Del mismo Y quien accedió A Permitir el acceso Tanto de policías Como de familiares En el patio trasero Fue encontrado Los restos De una persona Las características Coinciden Falta Que la ciencia Forense Determine con exactitud A través de las pruebas De ADN Y todas las pruebas De laboratorio Para establecer Con exactitud La identidad De la víctima Señores Y más sentido Pésame para las familias Y bueno Aquí La neta Es que La llamada De atención Es para La Fiscalía General De Justicia Del Estado De Nuevo León Quienes Fueron Bastante Laxos Con la información Que les estaba Proporcionando La familia La familia Les había hecho Toda la investigación Carajo Ellos no tenían Más que seguir La pista De la familia Y no lo hicieron Permitieron Que No les importó Y hicieron Ellos La investigación Y venimos a dar aquí A este lugar Señores Es triste Que las familias Aquí en Nuevo León Tengan que hacer Sus propias Investigaciones Para poder dar Con el paradero De sus desaparecidos Señores Buenas noches Volvemos pronto Esta es la calle Y el domicilio Ha quedado Totalmente Resguardado De hecho Había una fiesta La cual Pensamos que iba a ser Suspendida Pero bueno Lo que si es que Recogieron a todos Y bueno Pues el domicilio En donde ocurrieron Los hechos Es la calle Juan José Arreola En la colonia Quinta colonial Quinto sector Y este es el domicilio Donde está el bote amarillo Ahí es el domicilio Señores Buenas noches Gracias Gracias.